Este es el ambiente de caos que reina en el penal de Lurigancho, luego de los graves acontecimientos de ayer que dejaron como saldo trágico más de 30 muertos en el pabellón de inculpado de terrorismo, conocido como pabellón británico. Y numerosos heridos entre internos, efectivos de la Guardia Republicana y readactadores sociales. Como observan, los internos se han parapetado en los techos de los pabellones del penal de Lurigancho y lanzan consignas contra los efectivos de la Guardia Republicana, contra las autoridades del penal y contra las autoridades del Ministerio de Justicia. Realmente en el penal de Lurigancho está reinando el desconcierto, la anarquía.